¿Qué es lo que nos faltaba? Manipular, manejar, exportar de manera, entre comillas, legal, la cocaína. Yo no entiendo la verdad en qué están pensando. Esta aclaración o esto que ha dicho el director de la DIAN está en el marco de discusión en Twitter para lanzarse la propuesta y responder a un trino del presidente de la República que había compartido un artículo de The Economist donde hace referencia a la estrategia que tiene el gobierno para una nueva política antidrogas. El artículo de ese medio de comunicación está titulado Joe Biden es demasiado tímido. Es hora de legalizar la cocaína y en uno de sus apartes señala. No tiene sentido, dijo Joe Biden el 16 de octubre, al indultar a los aproximadamente 6.000 estadounidenses condenados por poseer una pequeña cantidad de marihuana. Entonces el director de la DIAN, quien resultó bastante pendiente de lo que dice el presidente Petro, Luis Carlos Reyes, envió un trino al presidente con el siguiente mensaje. No, eso es muy grave. Hay unas cosas que yo me pregunto, querido Demar, y es el que hace el director de la DIAN pidiendo legalizar una droga tan mortal como lo es la cocaína. ¿Será que el director de la DIAN no sabe cómo los grupos ilegales que operan en el país preparan la pasta de coca? Pareciera que no están viendo ni están midiendo el impacto que tiene el tema de legalización de la cocaína. De hecho, aunque aparentemente en 19 estados de los Estados Unidos se haya legalizado el consumo de la marihuana, no se piensa lo mismo respecto de la cocaína, la heroína, que puede traer unos efectos mucho más agresivos que el mismo fentanilo. Entonces, son drogas que están produciendo en promedio la muerte de 100 o 150 mil estadounidenses al año. Eso es lo que produce la cocaína. Y que el director de la DIAN, que es el hombre encargado de la Dirección de Impuestos y Adúanas Nacionales, esté proponiendo la legalización de la cocaína para grabarla, no deja de ser un mensaje bastante complicado que debiera recibir con alguna reserva los Estados Unidos. Un país que proponga legalizar una droga que está causando más de 100 mil muertes en los Estados Unidos es realmente algo traído de los cabellos. Es no pensar, por un momento, el efecto que tiene la legalización de la cocaína. Hubo otro punto importante que dijo el director de la DIAN de Mar y es que trató de tímido al presidente Joe Biden al indultar a más de 6 mil estadounidenses condenados por posesión de marihuana. Bueno, entendiendo que la marihuana sea menos agresiva, pero no puede ser. Que el camino sea la legalización, sobre todo cuando en Colombia, Sophie y Cindy, desde el año 2015, se entregó el Estado a no seguir fumigando, a no seguir combatiendo el narcotráfico como se venía haciendo. Recordemos que en el 2015 Colombia tenía cerca de 95 mil hectáreas sembradas en coca y de allí del 2015 al 2021 llegamos a 245 mil hectáreas de coca. Esto como efecto de la suspensión de la erradicación aérea con glifosato. Hoy, aparentemente, es un imposible y este gobierno lo hará. La ministra de Ambiente ha dicho, Susana Mujamad, ha dicho que no se va a fumigar la coca. El presidente Iván Duque pudo haberlo hecho, no quiso hacerlo realmente, a pesar de que tenía todo para poderlo haber hecho. Porque aquí hay un debate de fondo, Sophie, oyentes, y es que cuando se habla de la fumigación aérea contra la coca, se está hablando de un asunto que es de seguridad nacional, que constitucionalmente le corresponde de manera exclusiva al presidente de la República. El presidente Duque no hizo mucho énfasis en aquello, permitió que la Corte impusiera su parecer, pero además, si lo impone, le dio seis requisitos para poder avanzar hacia la fumigación. Pasaron cuatro años, solamente promesas, nunca se logró la fumigación. Y lo que tenemos hoy es el mejor de los mundos para el narcotráfico, porque no hay manera de perseguir al narco por cuenta de eso. De hecho, recuerda, Sophie, que hace unos días el presidente Gustavo Petro anunció que para final de este año habrá el primer congreso cocalero en Colombia. También anunció el presidente Petro que le iba a pedir una solicitud al gobierno del presidente Biden, y era el quitar la visa para los colombianos para poder ingresar a los Estados Unidos. ¿Cómo pretende hacer esa petición mientras está, por otro lado, su director de la DIAN pidiendo la legalización de la cocaína? O sea, no tiene sentido. Es una violación a la seguridad nacional de este país, que es súper complicado y muy delicado al mismo tiempo. Pues si había algún camino para poder pensar en que la visa de turismo se desapareciera o no fuera necesario como requisito para poder entrar a los Estados Unidos, creo que esto daña la posibilidad absolutamente. Porque aquí se piensa en legalizar la cocaína, que repito, causa más de 100.000 muertes en los Estados Unidos ahora. Totalmente.